Hay leyes que frenan el proceso, compadre, no es posible. Esa es la autocrítica, ¿sabes? Nosotros tenemos que ser muy autocríticos. De la autocrítica surge siempre la fuerza para el rey o el sol. Eso no lo entiende los amargados. No lo entiende. Y entonces se estrella. Porque los amargados, cuando yo asumo posiciones autocríticas en público, yo, mire, yo soy el más grande autocrítico, creo yo, o si no es el más grande, uno de los más grandes de este gobierno, de esta revolución. El primer crítico de este gobierno es el señor Lugo Chávez. Y de la revolución, uno de los primeros. Entonces cuando lo hago públicamente, ellos agarran, graban, y entonces transmiten. Y el presidente dijo que en la salud estaban en un desastre, que no sé qué más. Yo me río de ellos. Porque ellos no saben que cuando yo asumo la actitud más bien autocrítica, deberían más bien asustarse. ¿Saben por qué? Porque lo que viene después es contraataque, ofensiva. Y yo lo hago con esa intención para llamarlos a todos al ataque, al contraataque. Ven, ustedes, pueblo, pueblo, que cree en mí, como yo creo en ustedes, el día que yo no sea autocrítico, preocupense. Cuando yo venga aquí a hacer crítica, bien sea encerrado, o hacia adentro, puede ser transmitir por medios de comunicación, o transmitiendo. Incluso cuando se transmite la autocrítica, alegrense. No se sientan desanimados, ni desmultivos, no, 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 todo lo contrario. El día que yo deje de ser autocrítico, ahí sí preocupense. Porque ese día estaría muerto. No sería yo. Yo soy permanente y conforme.